Y nos vamos a Brasil porque liberaron al empresario Marcelo Odebrecht, el dueño de la constructora con el mismo nombre. Estaba detenido y condenado por el lavayato y también como impulsor de los millonarios sobornos que pagó su constructora a políticos de varios países latinoamericanos. Fue liberado después de la reducción de pena. Estaba condenado a 19 años de prisión. ¿Por qué le liberaron, por qué le condonaron la pena? En primer lugar, por delación premiada, es decir, porque se arrepintió y de una u otra manera identificó a otros implicados en la causa del lavayato. Pero también porque trabajó en un hospital durante los últimos dos años. Por eso, de los 19 años de prisión de condena, se le redujo finalmente la sentencia. Más información.